Gente, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver cómo está la operación Lautaro y la noticia que llega desde Italia y el interés del Barça reactivado en un crack de la Bundesliga. ¡Vamos a ello! Y ahora vamos con una sorpresa para todos vosotros y es que ya estamos en las redes sociales. Estamos concretamente en Facebook, estamos también en Twitter y estamos también en Instagram donde iremos subiendo contenido de manera diaria. Os animamos a que nos sigáis, os dejamos el enlace en la descripción del vídeo. ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Sin más dilación vamos a analizar esta noticia y es que Sandro Rosé acusó de prevaricación a la magistrada Lamela. El expresidente del Barça, Sandro Rosé, que pasó más de dos años sin prisión provisional a la espera de un juicio por un delito económico, aseguró en una entrevista a Mundo Deportivo que no tiene ninguna duda de que la jueza Carmen Lamela, encargada de la fase de instrucción, prevaricó. Recuerda Rosé que después de 643 días de prisión y al segundo día de juicio le concedieron la libertad provisional después de que la jueza revocara hasta en 13 ocasiones la petición de anular la prisión preventiva por riesgo de fuga. Tanto mis abogados como yo mismo como algún magistrado al que hemos consultado no tenemos ninguna duda de que la magistrada Lamela prevaricó. No sé, desconocemos el motivo por el que lo hizo, como tampoco hay duda que la señora Lamela no pudo prevaricar sola. En esa prevaricación tuvo una inductora imprescindible que fue la fiscal. Por ese motivo Rosé ya ha interpuesto una querella a la jueza Lamela para depurar sus responsabilidades e intentar llegar hasta el fondo de ese escándalo judicial. Sin embargo, el expresidente del Barcelona admite la dificultad de que la querella prospere. Comenta, los jueces son muy corporativistas y se protegen entre ellos, y más teniendo en cuenta que ahora ella es jueza del Tribunal Supremo. Ambas, tanto la magistrada como la fiscal inductora, la prevaricación fueron sorprendentemente ascendidas después de la instrucción de mi causa y salieron de la audiencia nacional. En esta entrevista a Mundo Deportivo, el expresidente del Barça asegura que el fútbol es una llave maestra en la cárcel porque abre momentos de libertad y cree que en la cárcel o mueres internamente como persona o te haces más fuerte. Por tanto chicos, hablo también sobre sus momentos en prisión Rosé en esta entrevista. Vamos a hablar ahora de Ivan Rakitic y es que el croata rebaja la tensión con el FC Barcelona. Ivan Rakitic ha rebajado esta tensión sobre su futuro en el Barça y ha manifestado que no forzará su salida del Camp Nou y que quiere que todos los pasos que vaya dando sean consensuados con el club azulgrana. Comenta Rakitic, no voy a forzar nada. Si tenemos que hablar o estudiar varias opciones, lo hacemos, pero siempre conversando y buscando una solución que sea la mejor para todos. No quiero dar la sensación de estar enfadado ni nada de eso. No es así. Estoy tranquilo y contento en el sitio donde estoy. Pero claro, hay dos partes y queremos hacer las cosas bien, aseguró en Movistar Plus. Sobre su posible vuelta al Sevilla, el croata explicó que aún no ha hablado con el director deportivo hispalense. Monchi tampoco me ha llamado. No sé si es porque ha perdido mi teléfono, dijo entre risas. Además Rakitic ha explicado cómo vive el confinamiento. La incertidumbre cuesta un poco. Ya me está empezando a costar trabajar solo. Tengo muchas ganas de sentir la pelota del césped y el esfuerzo en grupo de seguir trabajando con el nuevo cuerpo técnico y con mis compañeros. Por tanto, chicos, un Rakitic que baja marchas contra el Barcelona, recordemos que no hace tanto, dijo en palabras textuales que él no era un saco de patatas en referencia a las informaciones que habían en las que se decía que Rakitic podría ser moneda de cambio en varios traspasos. Vamos a hablar, chicos, de Arturo Vidal. Y es que el Barcelona o el Inter son las únicas posibilidades de futuro del chileno. Y es que el King es uno de los jugadores que más opciones tiene de abandonar el Barça durante el próximo mercado de fichajes, teniendo centrocampista chileno de 32 años, una larga lista de pretendientes en la que destacan varios equipos de la Premier League y la Serie A, siendo esta última una competición en la que el futbolista sudamericano ya jugó defendiendo los colores de las Juventus de Turín. Precisamente en la liga italiana, Arturo Vidal tendría la oportunidad de volver a jugar a las órdenes del técnico Antonio Conte, con el que ya coincidió en la Vecchia Signora, siendo por tanto el Inter de Milán, que ya intentó sin éxito su fichaje durante el pasado mercado invernal, el que más opciones tiene de hacerse con el jugador chileno, que por otra parte, de boca de uno de sus mejores amigos, ha dejado entrever su rechazo a probar suerte en la Premier League, siendo Barcelona o Inter de Milán las dos opciones que barraja el jugador sudamericano para la próxima temporada. Si en el futuro Arturo abandona al Barça, creo que iría a jugar al Inter de Milán, ya que tiene una gran relación con el entrenador del equipo Antonio Conte. Esto es lo que se intenció el jugador senegalés de origen africano, que coincidió con Vidal en su etapa en el Bayern Leverkusen, y que con estas palabras ha confirmado las dos vías que tiene a mano el futbolista chileno, que ha disputado esta temporada un total de 31 partidos, en los que ha logrado seis goles y tres asistencias. Por tanto, chicos, por ahora que se esfuma, la posibilidad de que pueda recalar en la Premier League, lo dijimos en videos anteriores, había equipos como el Aston Villa y el Manchester United interesados en el chileno. Vamos ahora, chicos, a hablar de Timo Werner, y es que el Barça reactiva su interés por el alemán. Siguen sucediéndose las opciones del Barcelona, con vistas a apuntalar el ataque del equipo de Kike se tiene el curso que viene. Pese a que el nombre del internacional argentino, Lautaro Martínez, es el que centra la actualidad debido al sinfín de informaciones que especulaban con un avance por parte de la escuadra de la ciudad condal, otras opciones siguen vivas. Al menos esto es lo que sugiere el conocido medio francés Le 10 Sport, fuente según la cual el Barça no se ha olvidado del atacante germano Timo Werner. El futbolista de Leipzig, uno de los grandes nombres de la temporada, merced a su rendimiento en la escuadra de la Bundesliga, tiene todas las papeletas para convertirse en uno de los nombres a seguir durante el próximo mercado estival. A sus 24 años, el jugador ha abierto la puerta a la posibilidad de cambiar de aires en busca de nuevos retos. Uno de los conjuntos que no ha tardado en irrumpir en escena con la intención de recoger el guante ha sido el Liverpool de Jurgen Klopp. Si bien no se trata de una única posibilidad, y es que el propio Inter de Milán también tiene su nombre en la agenda a fin de lanzarse por su fichaje en caso de un adiós de Lautaro. Con la entrada nuevamente del Barça en la lista de posibles destinos, no cabe duda que habrá que seguir muy de cerca lo que acontezca con el futuro del internacional germano durante el próximo verano. Y es que chicos, el posible fichaje de Lautaro y el de Neymar por parte del Barcelona serían muy costosos, y teniendo en cuenta la situación económica del Barcelona y la situación general de crisis económica dentro del fútbol, haría que el Barcelona pudiera ver otras opciones más económicas como la de Timo Werner. Vamos ya para finalizar a hablar de precisamente Lautaro Martínez, y vamos a ver qué dos jugadores quiere el Inter de Milán a cambio de Lautaro. Y es que los culés proponen incluir jugadores en la operación, y en la Gaceta de los Sport han desvelado nueva información sobre el tema. En el mencionado diario italiano aseguran que el Inter ya habría dado dos nombres al Barcelona que quiere que entren en la negociación. El primer y gran objetivo de los italianos era Artur Melo, pero el propio centrocampista ha rechazado la propuesta, y además el Barça tampoco estaba dispuesto a dejarle marchar. Tras ese no, los interistas habrían puesto dos nuevos cromos encima de la mesa culé, Nelson Semedo y Carles Aleñá. Antonio Conte habría elegido a estos dos futbolistas para su nuevo proyecto en el Giuseppe Meazza. El italiano comenzó este pasado verano y trajo nombres importantes como los de Romelu Lukaku, Diego Godín o Stefano Sensi. De cara al año que viene quiere seguir reforzando al equipo. Tanto el lateral derecho como el centrocampista ofensivo serían de su agrado, y por eso daría luz verde al Inter para negociar por Lautaro si entraran en el traspaso. En un sistema de tres centrales y dos carrileros como el que usa Conte, Semedo podría ser de gran utilidad. El Luzon no ha terminado de dar el salto de calidad que se esperaba en el Barcelona, pero con esa libertad podría convertirse en uno de los mejores del mundo. Es rapidísimo, técnicamente es un buen jugador y defensivamente, aunque no brilla, jugando con tres tagueros eso no se notaría. En el caso de vender al portugués, los culés se verían obligados a comprar otro lateral, ya que se quedarían solo con Sergi Roberto. Una opción podría ser la de Emerson, que será oficialmente Blaugrán en 2021. El brasileño tiene contrato con el Betis hasta ese año, pero podría llegar ya pagando una indemnización. El hecho de que ocupe plaza de extracomunitario es lo único que echa para atrás, ya que Lautaro también la ocuparía. Igual que Artur Melo y la tercera estaría reservada para Neymar. Cubrir la baja de Aleñá sería bastante más sencillo, ya que en el filial estar de Kipuch y de las palmas llegaría Pedri. El de Mataró está cedido en el Betis hasta final de curso y estaba llamado a ser importante el año que viene por las presumibles salidas de Iván Rakitic y Arturo Vidal. Por tanto chicos, así está la operación Lautaro. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parecería que el Barça se deshiciera de Carles Aleñá y Nelson Semedo para que llegara Lautaro Martínez? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!